Y es de las cosas que más me enorgullezco, de haber podido ayudar a muchísima gente en mi tierra, que de haber seguido Cospedal, las hubiera pasado canutas, más canutas todavía de esos cuatro años. Porque no es un problema solo de hacer recortes, y no es un problema de gestionar el poder, ordeno y mando. Es un problema de disfrutar con los recortes, y hacerlo con convencimiento.